...tanto el sector público como el sector y la manera como hemos venido haciendo esta inclusión con la que todos soñamos. En Colombia ocurrió lo mismo, el primer colegio se creó en 1924 y en ese colegio se prohibía la ley. Por este reconocimiento tan importante y todo el aporte que se ha hecho al desarrollo de la inclusión social de las personas con discapacidad. Yo estuve durante cuatro años como consejera nacional de representación de la población sorda y hemos identificado que lo más importante es trabajar aliados, articulados. Todo el sector de discapacidad está dispuesto a trabajar de la mano con las entidades públicas y privadas. Nosotros somos veedores y hacemos seguimiento a todo ese proceso para que el cumplimiento de lo que ya está en la ley sea real. También la ley 16.18 establece que la inclusión laboral es muy importante. Tenemos que entender que la inclusión laboral no solamente para personas con discapacidad. La inclusión laboral no solamente para personas con discapacidad.